¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Yo quiero un traje de Papá Noel! ¡Madre mía! Quiero agua muy grande Vale, vale, después te la compramos, no te preocupes ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Y me la compráis! ¡Vamos a comer deprisa! ¡Hoy quiero! ¿Te gustas? No quiero, ¿eh? ¿Pero por qué? Si están buenísimas ¿Acaban de llamar a la puerta? ¡Corre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Venga, a ver quién es! ¡El doctor, como siempre! ¡Qué pesado es! ¿El doctor o Sofía? ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Me he confundido Bebé... ¿Bebé? ¡Hola! ¡Mamá! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Pues... ¿Es tu madre? ¡Sí, es mi madre! No, en verdad no soy su madre Pero tiene obsesión con que soy su madre Cierra, que hace frío. Tiene obsesión con que soy su madre Pero... ¿Cómo estás, bebesita? ¡Chiquitita! A ver, es mi madre Pero no biológica, de mentira Bueno, de mentira no, sino... ¡Postiza! ¿Quién es él? ¡Eres Stewie! ¿Es Stewie? ¡Sí, mi amigo! Cada vez te buscas amigos más raros No, 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 no sé ¡Es que...! ¡Ay! ¡Pero, pero...! ¡Qué mala gente! ¡Pero...! ¡Que yo soy muy buena! ¡Mamá, escúchame! ¡Es que...! La vieja de Stewie Es... Es como mi medio... Mi medio... Novia ¿Novia? Sí, algo así ¡Bebé! Pero que eres... Siempre te lo digo que eres muy pequeño para tener novia ¡Soy el bebé ligón! Pues cuidado que se querían casar, ¿eh? ¿Qué? ¡Espera, espera! ¡Mamá, a ver! Ya lo sabes Yo intento resistirme Pero es que con esta bebé de conda No hay nadie que no... No, no, no empieces con la bebé de conda, por favor Me voy Vale, vale, vale Me empiezo ¿Y por qué has vuelto? Porque... Estoy muy triste, bebé Mi vida ya no... Siento que no encarriló mi vida Que... Intente volver con Josh Pero... No cambia Y entonces me fui Y me fui a buscar a tu padre Y tu padre está viviendo en una chabola ¡Qué! ¡Espera, espera! ¿Cómo... ¿Qué hago con una chabola? ¿Cómo que...? Oye, escúchame Quiero decir una cosa O sea, los chicos y las chicas Están dando muchos likes Y dirán a mi papá que vuelva Porque dan muchos likes Y lo apoyan mucho Díselo No, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que lo mismo no volvemos Si no le dan 20.000 likes Y si se suscriben todo el mundo ¿Qué? Porque yo necesito 20.000 likes para volver ¿Pero por qué puedes...? Porque los necesito Porque... ¿No ves mi vida? Que qué horror Que voy a buscar a Josh Pasa lo que pasa Voy a buscar a tu padre Está mal viviendo O sea, tú quieres... La gente quiere que vuelva 20.000 likes 20.000 likes Que vale, que vale Que nos van a dar Pero... No, y que se suscriban todo el mundo Pero 20.000 likes Que vale, que lo van a hacer Madre mía ¿Has visto? Mando lo que... Que agresiva es Bueno... 20.000 likes he dicho ¿Vale? Que vale, que vale, que vale Escúchame Escúchame, escúchame Por favor Dile a papá Que venga Que como te dije antes Están apoyando mucho la serie Y... Y dile que venga Porque dice la gente que venga Ayúdame Le echo mucho de menos Yo hablé con él Para volver a como éramos antes Y todo Y me dijo que se lo iba a pensar Y no entiendo Por qué se lo tiene que pensar Cuando está mal viviendo Está lleno de porquería En una chabola Que no sabe ser asco que da Pero 20.000 likes Y seguro que vuelve Seguro Seguro que no se lo piensa Vale, pues Ni yo tampoco 20.000 likes Vale Te he dicho ya que 20.000 likes ¿Qué sí, pesada? Vale, vale Pero no me pegue Joder, es que... Es que eres un poco agresiva A veces me das miedo Escúchame Tenemos que hablar de muchas cosas ¿Sabes qué? Este hombre de aquí es un lobo ¿Qué? Me ve cada vez que me muestras Con gente más rara ¿Qué? Necesito sentarme Vamos a sentarnos a algo Y me contáis esto Porque no entiendo la situación Vamos a comer unas tostadas riquísimas Sí, mira Eh, tostadas Ya verás qué ricas Ya verás qué ricas ¿Qué las ha hecho? Eh, el doctor Come, come Están buenísimas Están riquísimas Muy buenas Eh, ¿qué doctor? El cacoso Y cacoso Cómelas, cómelas No, no, no No me fío Tiene un color raro Pues, no Para nada Son súper buenas Prueba, prueba Pruebalas No, 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 no Mamá Escúchame lo que me tenías Que, mira Me pongo nervioso Me subo hasta por las paredes Cuéntame lo que me tenías Que contar Vale, pero Prueba una Que está muy buena Ya verás A ver No No me gusta Se la ha comido 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 Ha caído El baño El baño Se nos va a morir Ahí está el baño Está aquí Corre Aquí Intimidad Se la ha tragado Las tostadas del doctor Pasadas y caducadas Se la ha comido Se la ha comido Oye Y se las sacamos Encima Que están un poco Oye Tienen como un poco Son un poco rancias Están un poco ya mohosas Qué asco Qué asco Estaban ricas mamá ¿Por qué me quieres envenenar? ¿Qué te he hecho yo? A ver No importa Es que Las hizo el doctor con mucho amor Pero es que a nadie le gustan Normal que no le gusten Están asquerosas Bueno Lo que te estaba contando ¿Qué quería saber? Que te lo digo Todo Quiero hace mucho Que no vengo por aquí No sé qué hacer Si volvés o no volvés No sé qué pasa Era Yo se puso malo Entonces el doctor Era un hombre lobo Entonces me mordió Y yo me convertí en un lobo Entonces mordí a Emilio Y cuando mordí a Emilio Bueno a ver Es que Emilio ¿Pero quién es Emilio? Espera Nunca nos acordamos de su nombre Y tiene muchos nombres Emilio Manolo Stewie Tiene muchos nombres Ah Mal Creo que le has hecho daño Está acostumbrado Es que No lo veo muy acostumbrado Está llorando ese hombre Por favor Si Bueno Es que Cuando él Tiene problemas de estos Pues se pone a llorar Para dar pena Pero Que no te dé pena Pero Mamá Cánse del suelo todo el rato ¿Qué? Cánse del suelo todo el rato ¿Cómo que en el suelo todo el rato? Pues Hace así Ña Así Y te tiras así Porque Estoy muy triste bebé Y me entra la depresión Me acuerdo de todo lo que he vivido Y me pongo a llorar Y ya Bueno a ver Siéntate aquí encima En la silla A ver Dime Cuéntame Lo que te quería decir Entonces me mordió Y yo Bueno Me mordía Como te dije Pero si tienes la rabia ¿Qué rabia? Pero si soy un hombre lobo No un lobo Cabeza huevo Ah Vale Y entonces El doctor se puso borracho Y perdió sus poderes Aunque no entiendo por qué Al estar borracho Perdió sus poderes Ah Y creemos que Damon Está controlando al doctor Porque a veces el doctor Tiene comportamientos muy raros Y creemos que eso Es a causa de Damon Pero bueno Damon está desaparecido Y al final creemos que va a volver Pero va a volver Dentro de mucho O de poco No lo sé Lo que pasa es que el Damon Al estar controlando al doctor Pues igual hace cosas malas Porque el doctor Secuestró a su hija Raquel Y Raquel Es mi amada Y entonces el pobre doctor ¿Qué? No sé mal Nada Se está saturando yo creo Y me está saturando Estoy Estoy ¿Qué? Lo mejor de todo es que el bebé tiene poderes Y encima el bebé es hombre Alfa ahora mismo Sí Soy un alfa y tengo poderes Puedo volar Puedo volar Y puedo tirar rayos X Y puedo atrasar poderes Y puedo leer tu mente ¿Qué? A ver A ver qué piensas Eso es nuevo ¿Qué etiqueta? A ver Tengo miedo A ver ¿Piensas en? ¡Eh! ¿Por qué sos pensando siempre en joyas? Y sin dinero No es verdad Sí es verdad Te he ido de la mente No es verdad Estabas leyendo Estaba pensando en joyas Y en diamantes Te lo prometo Porque el otro día vi Un anillo que me gustó Y ya está Pero que tiene que ver Es que Normal Que piensas en otras cosas Y me estás volviendo loca A la cabeza No entiendo nada Bueno Entonces Continúo Lo que te estaba diciendo Es que Raquel Era mi amada Y lo salvamos Porque obviamente Pues tuve que morder A Emilio Para que me aceptara Su hija Porque su hija No me quería Ya que era un lobo Pero al morder a su padre Pues me aceptó A mí y a él Y al final Pues bueno ¿Dónde está Raquel? Raquel estaba en casa Haciendo la carta Para Navidad ¡Es verdad! Y me van a llevar A una guardería Por fin Por fin Te van a educar Por fin Es que Dicen que no sé escribir Aunque no sé si es verdad ¿La has probado alguna vez? Sí La carta santa, Klaus Escribió una carta Maravillosa ¿Qué le pidió? Pues mira Le pedí Que Pedí que Que Manolo se llamara Stewie ¿Pero por qué Le quieres cambiar el nombre? ¡Porque me gusta más Stewie! Ah Bueno Y muchas más cosas También pedí trenesitos Pedí que Sofía Controla más sus poderes Y un montón de cosas más Pero Te quiero enseñar Una cosa que hemos hecho Mira ven Deprisa Corre Voy A ver ¿Qué? Oye ¿A ti te sigue gustando Daemon? Eh Que estoy muy perdida en la vida Que no sé lo que quiero Ni a quién quiero Ni nada No me metas a más hombres En la cabeza Eres una madre con problemas muy serios Yo solo te digo eso Normal Yo antes de llegar a esta casa Era una persona normal ¿Te acuerdas? Normal Lo entiendo Falta ¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? De verdad Yo era normal ¿Estáis todos locos? ¿Cómo? ¿Qué locos? ¿Qué dices? Es una familia de locos esto Hablo Hablo El que tiene una hija Que me pide matrimonio El día después de conocerme ¿Y tú qué dices? El hombre lobo Que tiene poderes Y tiene ocho meses No Le dije que no Te lo juro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estoy volviendo? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mira Esto ¿Qué es esto? Se llama La habitación del pánico Y solo vamos cuando Cuando bueno Cuando tenemos pánico de las cosas Pues es muy Morado vegetal Me gusta Y escucha Este cofre No lo abras para nada del mundo Lo quiero abrir Pues ábrelo Vale No puedo ¿Qué es esto? Son armas del doctor Yo de ti no cogería nada Porque te pueden hacer mucho daño Sí Me gustan ¿Qué es eso? ¡Suéltalas! ¡Mamá! ¡Fuera! ¡Ay! Bueno, ven Que te enseño el resto Que hemos hecho nuevo Bueno, nuevo O no tan nuevo ¿Y el árbol? ¡El árbol! Mirad Mira, mira El árbol Mira Todos los regalos Mira ¡No! Algunos para mí Pues la verdad es que No pensábamos que ibas a venir Ah, vale Pero que mala gente Como cuando no se acuerdan de mí Te cojo de la mesa mágica Oye Manolo Como se entere Elena Que estamos cogiendo sus cosas Se va a enfadar mucho A ver Voy a buscar un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Allí Rosita, ¿vale mamá? Vale Este será El tuyo Espera, espera El de mamá Será Lo pondremos Bueno Este que es de Stewie Lo quitamos Y ponemos el de mamá Pero ¿Por qué? Es que hay muchos Es que Stewie Hay muchos Hay Más o menos Cinco para cada uno Para Sofía Para Raquel Para el doctor Para mí Para Elena Para Stewie Entonces Pues Te quitamos uno a ti Te quedas tú con cuatro Y mi mamá tiene uno Bueno, vale Me parece bien Gracias Entonces Chicos Vamos afuera Quiero enseñaros una cosa Y si vamos a buscar al doctor Quiero enseñaros al doctor El doctor es muy bajo Mira, corre Pero porque ahora están deprisa Por favor, respira Estoy muy nervioso Que mi madre Ha venido a visitarme Pero no pegas ¿Para qué pegas? Nunca lo vi tan feliz Eh ¿Estás contento De que haya vuelto? Sí ¿Y la gente está contenta En los comentarios Me lo puedo decir? Eh Es un poco ¿Te lo demuestran en los likes? Sí Aunque Dicen que eres un poco fresca Pero que te aceptan siempre Nada Yo He cambiado ¿Vale? Vale, vale Vale, vale Ya, enséñame Ya, ya Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!